Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Nero, vos te robás un pollo y vas en cana. Amado está libre, Débilo está libre y Cristina está libre. Cristina Fernández de Kirchner tiene la autorización para salir del país. Ella se caga de risa, como le gusta caminar. La justicia le pide miedo, su mirada lo puede matar. Mira que se va gozando, no sabemos si puede volver. Una fianza de poquito mango, es un puerto de gente joder. No la dejen ir, no la dejen ir. ¿Por qué? Que lo digo yo, que es Borota. Con su rol y cartera muy tono, no la dejen ir, no la dejen ir. ¿Por qué? Que lo digo yo, que es la chorra y la jefa de la corrupción. Que quilo un bosque al boroto, ¿cómo puede la impunidad? Comisario Benjana y Borota tan libertad. Y PDI se ha lloreado, ¿y hace cuándo la va a devolver? Que injusticia mi patria, aquí nadie lo puede entender. No la dejen ir, no la dejen ir. ¿Por qué? Que lo digo yo, ¿quién es Borota? Con su rol y cartera muy tono, no la dejen ir, no la dejen ir. ¿Por qué? Que lo digo yo, ¿quién es la chorra y la jefa de la corrupción? Pensé que una buena barra. Para vos, Pablito Rago, que te falta plata para comer. Y si no vuelve... Cristina es una chorra, hija de puta, y Néstor se murió. Listo, ya está.